En este bloque dedicado a especies de interés aromáticas, vamos a continuar con la familia Lamiace. Nos vamos a encargar ahora de hablar algo, algunas nociones, sobre el género Rosmarinus. El género Rosmarinus está muy ligado a nuestra flora aromática, su nombre botánico es Rosmarinus officinalis, romero o en valenciano romaní. En cuanto a aspectos ecológicos, destacar que crece en matorrales soleados, ¿por qué? Porque es una planta heliófila, es decir, te apetece mucho recibir la radiación solar y es termófila, es decir, necesita calor para su desarrollo. Crece a altitudes muy variables y está adaptada hasta unos 1200 metros de altitud. El clima que precisa es templado o templado cálido y en cuanto a suelos es poco exigente, prefiriendo suelos generalmente calizos. Su altitud óptima, en vista al cultivo, pertenece a un rango entre 500 y 1000 metros. La propagación es fácil y se puede realizar tanto en semilla, en época primaveral, en vivero, o mediante esquejes, lo cual es un método más rápido y seguro, también en primavera, enraizando durante los dos meses siguientes. En cuanto a la plantación en campo, se puede hacer esta tanto en otoño o en primavera, en un marco aproximado de 0,8 a 1,6 metros entre calles y unos 0,5 a 0,7 metros entre plantas. En cuanto a fertilización es poco exigente, ya que de forma natural lo es así, es poco exigente. Aquí tenemos unos rangos adecuados o propuestos en cuanto a fertilización nitrogenada, en cuanto a fósforo y en cuanto a potasio. En cuanto a labores de cultivo, interesa hacer un desfonde previo a la plantación, interesa hacer labores de escarda, se puede aplicar la escarda química, no en el caso de que la hoja se destine a herboristería. En cuanto a accidentes, plagas y enfermedades, no hay muchas que destacar. Sí, si acaso, que es sensible a fríos intensos y que sufre bastante el ataque de crisolina americana, un coleóptero muy voraz, que se puede tratar efectivamente con clorpirifos. La recolección es anual, mecánica si es posible, y a partir del segundo año. El destino de la destilación es fundamentalmente a partir de flores que se recolectan en un periodo de máxima floración del cultivo. Si vamos a dedicar la producción a herboristería o a la industria alimentaria, nosotros lo que haremos es recolectar las hojas generalmente en septiembre. En cuanto a rendimientos, podemos destacar que en plena producción podemos obtener de 8 a 10 toneladas por hectárea de tallo verde florido. En cuanto a tallo seco, pues podemos decir que oscilan entre 2 y 3.000 kilos por hectárea. Y si hablamos de hoja seca, entre 1.600 a 2.400 kilos por hectárea. El rendimiento en aceite esencial oscila entre 0,5 y un poco más del 1% sobre planta fresca destilada. El romero se aprovecha fundamentalmente por sus hojas y flores secas y su destino es la industria de la perfumería, cosmética, la industria alimentaria, la veterinaria. También es planta melífera, con lo cual tenemos claro que es una planta todoterreno, tanto para perfumería como la industria alimentaria, mieles y también como planta medicinal. Aquí tenemos un esquema de la planta, su aspecto general en cuanto a morfología, un aspecto también de la flor, típicamente de la familia de las lamiáceas, y característicamente su hoja lineal, con un peciolo apenas perceptible. Aquí tenemos dos imágenes de rosmarinos officinalis. Bajo a la derecha la planta típicamente conocida por nosotros, de un porte bastante recto, y arriba a la izquierda la variedad postrata, actualmente muy en boga, sobre todo en jardinería, por su porte más o menos rastrero. Aquí tenemos un aspecto de la planta en floración y a la derecha un detalle de un tallo con sus hojas. Claramente se observa que el haz es de un verde oscuro y el haz es de un verde muy claro, casi rayando en el plateado. Un detalle de las inflorescencias, un detalle de la producción en maceta, en viveros para producir planta ornamental, un detalle de un típico problema que suele ocurrir en suelos más pesados, no típicamente de montaña, que son las afecciones vasculares debido a ataques de hongos del suelo. Se observa como la planta va muriendo por sectores en función de la zona del cuello afectada.